Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en el tercer SIS Masters de Sport Innovation Society con Dorian Rondal, director general de la lucha libre AAA, y nos va a contar mucho más después. Cada semana tenemos una conversación con un líder del deporte internacional, buscando siempre hablar de las innovaciones que hacen crecer la industria del deporte. La entrevista va a durar una hora total, 45 minutos, Dorian y su servidor estaremos conversando, y 15 minutos de preguntas y respuestas. Así que ustedes, audiencia, pueden hacer clic en la parte de Q&A abajo de su pantalla y mandar sus preguntas y trataremos de responder al final de la sesión. Dorian, muchas gracias por estar con nosotros. Primero, lo primero, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu familia, la familia AAA en estas circunstancias? Muchas gracias, Arno, por la invitación. Y la verdad, todos muy bien, afortunadamente, ¿no? La familia luchística creo que, pues obviamente como todos, pasando por estos momentos complicados, pero bueno, nos hemos, ¿qué se puede decir? Unido cada vez más, ¿no? Para poder salir adelante con todo esto. Y afortunadamente, pues vamos caminando y vamos viendo cómo se van desarrollando las cosas para ver qué camino y qué acciones ir tomando. Sí, así es. Son muchos planes y mucha incertidumbre aún. Hoy no vamos a hablar tanto del COVID, creo que se trata todos los días. Vamos a hablar más de noticias, no diapositivas, pero constructivas. Y para empezar, bueno, un gran saludo a los que nos escuchan de la AAA, Alex Montes y los demás. Muchas gracias por el apoyo en eso. Y para empezar, cuéntanos tú un poco de la historia de la lucha libre. Una parte de la audiencia no necesariamente conoce bien la lucha libre. ¿Cómo nació la lucha libre mexicana? Mira, realmente la lucha libre tiene sus orígenes en Europa. A finales de los años 20, principios de los 30, llega a México. Lo trae la familia Luterot. Y creo que una de las partes, y se funda, ¿no? Lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es una empresa mexicana y que es la más antigua en el mundo en términos de lucha. Y bueno, pues realmente desde ahí empieza a surgir. Ahí empiezan a surgir los primeros luchadores enmascarados, el Murciélago Velázquez. Se empieza a desarrollar, se crean distintas arenas, ¿no? Ahí es donde en los 60, 50, 60, nace la Arena México. Se desarrollan otros personajes muy famosos que son reconocidos internacionalmente como el Santo y Blue Demon con las películas en la época de oro del cine mexicano. Bueno, posteriormente viene los 80, que es realmente en donde empieza a surgir la parte y las ideas de la triple A. No sé si sepas, pero mi tío abuelo era un luchador muy famoso llamado El Espectro. Y él fue realmente junto con mi abuelo los que empezaron a meter a toda mi familia en el mundo de la lucha libre. Y mi tío, Antonio Peña, que es el fundador de la compañía, él fue luchador también. Se llamaba El Espectro Junior, tuvo otros personajes, pero con el que más triunfó fue con Espectro Junior y luego con Caos. Se lastima una rodilla. Y después de esa operación el tema fue que ya no podía seguir luchando, corría el riesgo de quedarse minusválido. Y es en ese momento cuando empieza a tomar parte del control de lo que sucedía en ese entonces, en lo que antes se llamaba la empresa mexicana de lucha libre, que posteriormente pasa a ser el Consejo Mundial. Y él se empieza a volver el programador de diversas arenas, jefe de relaciones públicas, etc. Y empieza a crear nuevos personajes, ¿no? A él se le ocurrió crear una primera, que los trajes de los luchadores se volvieran muchísimo más vistosos y folclóricos, ¿no? Crea muchísimos personajes durante esta estadía, Máscara Sagrada, Octagón. Crea los luchadores minis, ¿no? Que se vuelven muy reconocidos a nivel mundial. Y realmente Conan, Ciencaras, El Perro Aguayo, todos estos luchadores estaban muy de moda. Y en ese momento es cuando realmente recibe una oportunidad y se junta con la gente de Televisa para crear una nueva compañía de lucha libre. Y en ese entonces, AAA nace como una empresa de Televisa, ¿no? En el año del 92, y es cuando brinca para crear lo que es AAA. Que en un inicio, y es muy chistoso porque yo creo que poca gente lo sabe, AAA significaba Asistencia, Asesoría y Administración de Espectáculos. S-A-D-C-B, esa era la razón social. Hoy en día ya no lo es, pero así empezó la AAA. Y pues realmente también el tema era que el nombre de la AAA, pues había tres personas con este proyecto que estuvieron ayudando. Uno, por supuesto, Antonio Peña, mi tío. Otro, Alejandro Burillo. Y otro, un abogado que estuvo en toda esta transacción, que los nombres empezaban con la letra A, ¿no? Entonces también se junta en la parte romántica el nombre de la AAA. Y las tres líneas que ves en la AAA, pues eran las tres cuerdas que tiene un ring de lucha libre, ¿no? Entonces así es como la historia nos lleva que en el 92, el 15 de mayo, en la ciudad de Veracruz se hace la primera función de lucha libre AAA. Y pues a partir de ahí, desde ese entonces empieza la historia de esta compañía, ¿no? Vamos a regresar justo a la AAA. Pero antes, ¿cómo explicas que la lucha libre se volvió un icono tan fuerte de la cultura mexicana? ¿A dónde vas en el mundo? Ves a alguien con una máscara, piensas lucha libre mexicana. ¿Cómo crees que eso se impregnó en la cultura mexicana? Bueno, fíjate que, y lo platicamos mucho, yo creo que después del tequila, del mariachi, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La máscara de luchador representa a México en todo el mundo. Como bien lo dices, la encuentras en el Super Bowl, en las Olimpiadas. Es un regalo que el extranjero se lleva cuando quiere recordar a México. Y esto, creo que ahí está la razón de ser. La máscara se vuelve algo importante y algo icónico dentro de la lucha libre que no ves en otros países del mundo. Lo ves solamente en México. Entonces, lo adoptamos tan nuestro, ¿no? Que eso ha hecho que representemos a México en el mundo, ¿no? Y desde la máscara del primer enmascarado, el murciélago Velázquez, hasta después tener las de personajes como Blue Demon, como El Santo, el mismo espectro, ¿no? Pues esto ha hecho que las máscaras se vuelvan muy famosas hasta llegar a lo que es el día de hoy y tener personajes. Y además, yo creo que ese hecho de tener la identidad, que la gente no sepa quién es, y crear ese misticismo, ¿no? Hace que se forme parte de que esto sea muy esencial en esta mexicanidad que se le ha dado a la máscara, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Tú naciste en la lucha libre, creciste en la AAA como Bélix cayó en la Poción Mágica, ¿no? Pero pudiste haber hecho muchas cosas. Bueno, por ser muy inteligente, pudiste haber hecho muchas cosas. ¿Qué hizo que decidiste, eso es mi vida? Fíjate que yo creo que varias cosas. Obviamente, siempre, desde chiquito he estado metido en la oficina, en juntas con talento, escuchando, y yo muchas veces cuando iba en la secundaria y en la preparatoria, me la pasaba en la oficina de mi tío, oyendo las conversaciones que estaba teniendo con terceros, tanto con luchadores como con distintos empresarios, y creo que de ahí fui agarrándole el gusto y el gusanito de ir participando dentro de la industria. Pero nunca creí llegar tan rápido a la posición que me tocó llegar, y fue realmente por tuito, porque cuando yo iba en la universidad, yo tenía las ideas, yo estudié derecho, entonces tenía las ideas de terminando mi carrera, poder ir a hacer una maestría, etc. Y desafortunadamente, en el 2006, mientras estaba en todo este proceso, fallece mi tío. Y mi tío era visto como el one-man show de toda la compañía. Mucha gente no creía que la compañía pudiera sobrevivir si no se contaba con la presencia de Antonio Peña. Entonces, prácticamente, desde el 2006, aún estando estudiando, me tuve que involucrar ya de lleno en la compañía. Ya tenía algunas funciones. Me encargaba de nuevos proyectos y había lanzado el álbum de la lucha libre de estampitas. Cosas muy básicas. Y desde el 2006 me toca empezar a correr junto con mi familia esta compañía. Y va siendo absorbente, ¿no? O sea, no puedes creer que hoy en día, este año, ya cumplimos, estamos a punto de cumplir 14 años, ¿no? Desde que falleció mi tío, él corrió la compañía 14 años y nosotros ya llevamos otros 14 años corriendo la sin él. Entonces, pues el tiempo empieza a pasar y uno se va metiendo más, más y más. Y aquí estamos, ¿no? Sí. Y justo vamos a ver en esta entrevista qué recorridos han tenido espectacular innovando en muchas ramas. Cuando tomas la AAA, y saluda a tu mamá que también es una persona muy importante en el mundo de la lucha libre. Cuando tomas la AAA, ¿a qué retos te enfrentas? ¿A dónde la quieres llevar? ¿Ya tenías una idea? Porque tan joven no es fácil tener una visión de a dónde quiero llevar un negocio. Esa parte es muy interesante porque también nos dejó, en el 2006, cuando fallece mi tío, había un boom, una boga por la industria de la lucha libre, ¿no? Había personajes muy fuertes, tanto en el Consejo Mundial como en la AAA, que estaban haciendo que todas las arenas se llenaran día a día. Entonces, no es lo mismo agarrar un negocio cuando se encuentra en malas condiciones, que agarrar un negocio cuando estén muy buenas. Entonces, lo que le digo es que es muy chistoso cómo la juventud te va haciendo muy valiente y va creyendo que no cometes errores, pero además yo creo que los años también, eso es lo que te van enseñando, ¿no? A que tomes más prudencia. Y pues claramente el 2006, 2007, incluso 2008, fueron años muy buenos, de mucho crecimiento, pero realmente empujados por un esfuerzo que venía de antes. Estábamos con proyectos de licencias, estábamos desarrollando una película de dibujos animados, desarrollamos un videojuego, y en el 2009 empiezan de nuevo las épocas muy difíciles, ¿no? Venías de arrastrar una crisis financiera mundial, la WWE, que prácticamente es el jugador más importante en el mundo de la lucha libre, entró a México, ¿no? Pero además entró con un plan muy agresivo, en tele abierta, teniendo presencia en Televisa, en TV Azteca, y esos años nos enseñaron a que el método que teníamos no era infalible, ¿no? Si a eso le sumas, que también estuvo en ese momento el tema de la gripe del Swain Flu, ¿no? Y que nos cerraron una parte de eventos en vivo, fueron años muy, muy complicados. Creo que aprendimos muchísimo más de esa época, de cómo tuvimos que resurgir y cómo tuvimos que reinventarnos en ese momento, y es lo que nos ha enseñado un poquito a cómo siempre ir teniendo que tener innovación y nuevos métodos para poder ir creciendo, ¿no? Yo creo que uno de los temas importantes es, y siempre lo he dicho, que regularmente los deportes son el hobby de alguna persona que tiene otro negocio, ¿no? O sea, el señor que es muy rico, que tiene su equipo de fútbol, o que apoya el polo en otros países, o el cricket, ¿no? Pero apoyado por las riquezas que generan a lo mejor otros negocios. En el caso de la lucha libre y en el caso particular de AAA, pues es un negocio familiar, del cual vivimos nosotros y muchas familias más, y pues lo tenemos que hacer rentable para que siga viviendo, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a realmente tratar de intentar siempre estar innovando y generando nuevas fuentes de recursos. De hecho, ¿cómo definirías la AAA hoy? ¿Cómo está hoy? Y si nos puedes compartir unas cifras claves para que la gente dimensione lo que es. Mira, pues realmente estamos en un proceso aún de profesionalización de la compañía. Yo creo que los deportes, tanto en México como en Latinoamérica, aún están en un proceso de profesionalización. Obviamente, el soccer es el que más se ha desarrollado, pero aún estamos en baby steps a comparación de las ligas americanas e europeas. Yo creo que la AAA lo que se ha fortalecido desde el 2014 para acá es en un método de profesionalizar a su gente de oficina, ¿no? El hecho de desarrollar departamentos de marketing, de plataformas digitales, tener gente especializada en eventos en vivo, en producción de televisión. Y eso hemos estado haciendo durante los últimos 4, 5, 6 años, lo cual ha hecho que los números de la compañía fueran creciendo de manera muy sana. Déjame decirte esto, mucha gente se impresiona de los números, pero nosotros estamos haciendo un promedio, o el año pasado hicimos un promedio de 500 eventos en el año. Esos 500 eventos se suman de los eventos que le vendemos a promotores en cualquier parte del país o del mundo, ¿no? Llámese Mérida, Tijuana, hasta Pueblitos, ¿no? A los que la lucha libre tiene acceso. Pero antes, en la época de Antonio Peña, incluso en el 2004, 2005, estábamos llegando a los 1,200 eventos al año, ¿no? Entonces, prácticamente hoy tenemos menos eventos con un mayor margen de utilidad, pero la lucha libre yo creo que es el deporte que más eventos presenta de cualquier industria en el deporte a nivel mundial, al menos en México, ¿no? Así ha siempre sido el modelo de negocio. Por otra parte, obviamente tenemos la parte de patrocinadores. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del equipo para poder tener una profesionalización en la parte de sponsors. Hemos tenido a Comex y a Corona, que fueron dos. Mira, esos casos son muy interesantes. Corona fue patrocinador de la AAA desde el día 1, y lo perdimos después de la venta a Aave InBev, ¿no? Sí. Cuando se vende Aave InBev, estuvimos algún tiempo más con la marca Victoria y después ya no estábamos dentro de los planes. Comex lo tuvimos del 2002 al 2017. Y cuando se hace también esta compra PPG, duramos muy poquito y sus inversiones se fueron a otro lado. Y eso también nos enseñó a que no podíamos depender de uno o de dos patrocinadores, sino que teníamos que tener a varios. Gracias al trabajo de mucha gente, ¿no? Pues hemos tenido dentro de la AAA marcas como Burger King, a Kentucky Fried Chicken, hemos tenido a Rochlands, y lo seguimos teniendo. Tenemos también a la gente de Uneform, hemos tenido a laboratorios como Glaxo, Glala, ¿no? Que también ha estado apoyando a la compañía. Tenemos diversos tipos de intercambios con hoteles, como City Express, con Neverlast, con Hard Rock Hoteles. Creo que realmente por ahí hemos hecho muy buen trabajo en patrocinios. Y la otra parte que es fundamental para la AAA, pues es el tema de los derechos de televisión, ¿no? Como bien saben, en México, pues el tema de los derechos es un poquito complicado, ¿no? No es sencillo durante muchos años. Incluso no vendíamos los derechos, ¿no? Entonces nos costaban a nosotros todo el tema de términos de producción y poderle entregar a la televisora el contenido que teníamos. Pero pues gracias a las nuevas plataformas, gracias a esta globalización, gracias a hechos fortuitos, ¿no? Que yo digo que Twitch nos cayó en algún momento del cielo en todo lo que hemos hecho. Twitch nos enseñó mucho cómo volvernos realmente, pues la primera liga en estar haciendo en México temas de live streaming. Y eso nos ha podido ayudar a que también podamos trabajar con otras plataformas como Facebook, entender mejor YouTube, no sé, Pluto TV en Estados Unidos. Hoy estar entendiendo plataformas como TikTok, como Twitter, y tratar de ser lo más relevante dentro de esos medios, ¿no? Sí, justo después le tomaremos el tema de las fuentes de ingresos y de la importancia estratégica de las alianzas con medios. Pero también el ADN de la lucha libre, como cualquier deporte, son los luchadores mismos. O sea, ¿cuántos luchadores tienes en tu cartera? Mira, hoy en día tenemos 78 luchadores, ¿no? 78 luchadores que forman parte del elenco de la AAA. Estos divididos entre hombres, mujeres, luchadores minis, lo que nosotros le llamamos exóticos, ¿no? Que son los luchadores de la comunidad del EBGT y los referis, ¿no? Ellos son los que forman parte del talento de la AAA en este momento. De la familia AAA. Y justo el tema de luchadores y de la lucha libre AAA es mucho el storytelling. ¿Cómo cuentas historias? Obviamente hay un lenguaje universal, que es la lucha del bien contra el mal. Pero, ¿cómo es su proceso para seguir relevante hacia la gente creando héroes? Si no hay héroes en el deporte, obviamente no hay taquilla, no hay patocinos, no hay audiencia, no hay nada. ¿Cuál es su proceso creativo para seguir creando héroes? ¿Unos se mueren y otros nacen? Mira, yo creo que esa pregunta es muy interesante y me lleva a dos vertientes. La primera es, uno de los temas es, la lucha libre es una telenovela deportiva, ¿no? Es realmente la lucha de ese bien contra ese mal en donde los buenos son los técnicos y los malos son los rudos. Y realmente hace unos años, más o menos 2013, 2014, estuve en una plática y le mandamos a hacer un trabajo a una empresa en Nueva York que se llama Starlight Runner, que trabaja mucho con Transmedia Storytelling, ¿no? Y era cómo, qué era lo que veía de la AAA y qué nos podía compartir de enseñanzas con otras franquicias, otras entidades. Y lo primero que nos dijo y lo primero que ellos ya habían hecho era un estudio de México. Y a México lo que le faltaban eran superhéroes, ¿no? O sea, tú tienes en Estados Unidos un Marvel o un DC Comics con su Capitán América, realmente con sus personajes que vanaglorean a la identidad americana. Pero cuando te volteabas hacia México, Latinoamérica, y en particular México, no hay superhéroes, ¿no? O sea, tenías a los deportistas, claramente, ¿no? Tenías a un Chávez, a un Canelo, a los futbolistas, pero no había un superhéroe. Entonces nos decían que México tenía dos, por decirlo de alguna manera, complejos, ¿no? El tema de la Cenicienta, ¿no? Ellos le llamaban el complejo Cenicienta, en donde los contenidos durante los últimos 50 años han hecho que el pobre pase de pobre a ser rico por un hecho fortuito de casándose con alguien rico. Entonces realmente ese espíritu de salir adelante por la propia cuenta no había sido tomado por los contenidos en los últimos 50 años, ¿no? Eso era uno. Y el otro era el fenómeno del Chapulín Colorado, le llamaban ellos. Que si bien es uno de los personajes, y eran americanos los que nocieron este estudio, que si bien era un personaje muy emblemático y muy representativo de la cultura mexicana, y era un superhéroe, ¿no? Pero era un superhéroe que tomaba tajos para poder llegar a su meta, ¿no? O sea, no lo hacía de manera también aspiracional. Entonces el tema era, lo más cercano que habían eran las películas del santo y de Blue Demon de cuando se volvieron muy famosas. Entonces, gran parte del trabajo es cómo los luchadores de hoy se pueden volver esos superhombres de carne y hueso que tengan los valores y que representen realmente la idiosincrasia del mexicano y lo podamos explotar de manera mundial. Creo que eso es un gran reto. Creo que hemos tenido varios esfuerzos para irlo desarrollando, ¿no? Obviamente, y también esto es cíclico, le decimos que cada 10 años nace la nueva figura de la lucha libre, y cuando nace esa figura de la lucha libre se da un boom. Tuvimos en su momento a Octagon, a Plantis, a Conan, al Perro Aguayo, tuvimos también a La Parca, a La Parca siendo ícono de la empresa durante muchísimos años, a un místico en el 2006, a un cibernético, hoy en día a un Psycho Clown, Dr. Wagner. Entonces realmente, pues esto va siendo cíclico, ¿no? O sea, y le pasa a todas las empresas, no solamente a la de nosotros. Entonces, vamos tratando, y algo que nos ha salido muy bien en los últimos años, y gracias a la visión también de gente que conoce muy bien la industria como Conan, pues hemos podido ir recabando a todo este talento que va siendo muy interesante. Y yo creo que hoy en día la AAA con estos 78 talentos que te comentaba, pues realmente tenemos a lo mejor de México y los que van a ser las estrellas a futuro, y con eso nos vamos preparando para poder ir teniendo a los mejores luchadores que creemos que además, porque no solo es un tema de técnica, como a lo mejor en otros deportes, es un tema de carisma y de conexión al ser entretenimiento. Entonces, puede ser el mejor luchador técnicamente, pero si no tienes esa conexión con la audiencia, pues el negocio te va a sacar a la mitad. Creo que yo le diría que carisma es 60-70% y técnica el 30%. Entonces, alguien que nace con estrella y que tenga las bases de la lucha libre, se puede convertir en un gran ídolo. Y Vanessa Zampotti, estaba mencionando en el chat ahora que hay una dicotomía muy interesante entre cómo buscar un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Porque obviamente el público tradicional de la lucha tiene unas expectativas, pero el niño de 10 años no tiene las mismas expectativas. Yo creo que aquí es un tema de, y se los digo, nosotros no estamos hechos, no somos una empresa hecha para satisfacer solo a un estilo de cliente, ¿no? Porque limitaríamos nuestro mercado mucho, tratamos de tener variedad. Y a veces eres criticado por eso o a veces eres muy alabado por eso. Yo creo que uno de los temas en los que la AAA intentamos es, uno, somos muy respetuosos de las tradiciones de la lucha libre mexicana, pero también queremos verlas cómo evolucionan, ¿no? Entonces, hemos salido con distintas ideas, hacer el exagrilátero, adoptar algunas ideas de algunos otros mercados, sobre todo el americano, para poderlas realmente tropicalizar a lo que se hace aquí en México. Y creo que el resultado en general ha sido muy positivo como todo, ¿no? Prueba y error. Hay veces que cosas funcionan, hay veces que cosas no. Y lo que intentamos siempre es hay mucha gente que muy chistoso, los luchadores empiezan a luchar en lo que nosotros conocemos a ras de lona, que significa muy técnico, un arte de la llave y la contrallave. Y de repente una arena con 5 mil personas puede empezar a gritar que ya empiecen a luchar, ¿no? Porque no están acostumbrados a ver tanta técnica y ellos lo que quieren ver es espectacularidad. Y yo creo que aquí lo más importante, que a lo mejor en esos tiempos de la lucha muy tradicional no se tenía, es siempre recordar que esto es un deporte de entretenimiento, siempre recordar que estamos entreteniendo a la gente, ¿no? Mi papá, que fue director general de la triple hasta su fallecimiento, antes de este trabajo, trabajó como director general de una mueblería y antes de eso era la persona una encargada de las compras de los muebles. Y siempre me decía si yo comprara los muebles que me gustan a mí, pues la empresa tronaría, ¿no? O sea, tengo que pensar en esa diversidad de venderle a todo mundo lo que van a creer y aunque a mí no me gusten comprarlo para que la gente que tiene distintos gustos pueda venir a mi tienda. Y es lo mismo que hacemos en AAA. Podemos a lo mejor no ser fanáticos de un estilo de lucha, pero la gente quiere ver eso, ¿no? Sin duda. Sin duda. ¿Qué cambios has visto en el comportamiento de la afición en los últimos años? Porque tú has experimentado muchas cosas. De los álbumes hace mucho, a película, a gaming, ahora, bueno, y esports de una cierta manera. Has experimentado muchos caminos para captar diferentes públicos. ¿Qué cambios has visto en los últimos años en el comportamiento? Las cosas son mucho más rápidas, ¿no? O sea, es impresionante. Y siempre lo dicen la gente como en... Ya creo que se volvió así el, ay, sí, vamos a innovar y vamos ahora a entender plataformas digitales y vamos a mudarnos y ser disruptivos. La realidad es, llevamos cinco, seis años, siete años que la sociedad es la que nos hace ser disruptivos, ¿no? O sea, el tema, antes grababas tu programa, lo postproducías, lo transmitías una semana, dos semanas, tres semanas después, y así va sobreviviendo perfectamente bien. Hoy en día, las rivalidades, ¿no? Una rivalidad de, no sé, Conan contra Cien Caras, Conan contra el Perro Aguayo, te podían durar dos o tres años porque en lo que la gente la veía en su ciudad, podías correr a la otra ciudad, lo veía en la tele, pues eran los únicos medios para que realmente te enteraras. Hoy en día, esas rivalidades se tienen que hacer mucho más cortitas, cuatro, cinco meses a lo más, porque tienes a las redes sociales que te están dando información todos los días de qué está pasando, ¿no? Había antes algunas, algunos, este, cosas, pues más, más que nada rumores de que había varios, varias parcas, ¿no? Entonces, la parca podía estar diez días en el mismo lugar, y pues la realidad era que no existían diez parcas, pero era muy difícil y que la gente se diera cuenta, ¿no? O sea, pues un día podía estar en Monterrey y otro en Villahermosa, y las redes no, no tenían la forma de enterarte de qué sucedía. Hoy en día, lo que pase, en un par de minutos está subido en redes. Entonces, eso nos ha llevado a que hagamos las cosas más rápido, a que tendamos las plataformas. Hace poquito tenía una plática en donde me acuerdo cuando todo esto de YouTube empezó y que decían, pute, ¿qué vamos a ganar? ¿no? Es un gasto, no estamos, no estamos generando dinero de ahí, al contrario, ¿por qué estar dando nuestro contenido gratuito? O sea, había muchos emoles. Y hoy en día, bueno, pues todo el mundo está en YouTube, ¿no? Lo mismo te va sucediendo con las nuevas plataformas. Sí, la semana pasada estuvimos con Rob Alberino, el VP de contenidos, bueno, de producción y contenidos de los 49ers, San Francisco 49ers en fútbol americano. Nos mencionó dos cosas interesantes. En Estados Unidos, el promedio de una vista en redes sociales es de nueve segundos de un público joven. Nueve segundos. Obviamente, siempre existe esta dicotomía entre producir formatos cortos, TikTok, etcétera, formatos medianos donde ya puedes contar una historia, su formato ideal para él era ocho a once minutos y formatos largos. Pero el tema es que los formatos de storytelling han cambiado por lo que tú dices, porque la sociedad ha cambiado. ¿Cómo ves el futuro del contenido de la lucha libre? Porque muchas propiedades deportivas al final son productores de contenidos y su negocio es el contenido. Entonces, ¿cómo te ves en esta industria del contenido más allá de eventos físicos? Mira, realmente en otras conversaciones hemos tocado este tema. Yo creo que la triple empezó siendo una empresa de lucha libre de eventos en vivo. Se acabó convirtiendo después en una empresa que tenía eventos en vivo y tenía que vender patrocinios. Y hoy somos una empresa que hace eventos en vivo, vende patrocinios, pero además necesitamos estar generando contenido constantemente hacia diversas plataformas. Yo soy muy creyente y entiendo que los formatos hoy en día tienen que ser de 8 a 11 y eso es lo que más ve la gente, pero a mí la experiencia que nosotros hemos tenido es que los formatos largos también funcionan muy bien. Yo te puedo decir que los views que hoy en día tenemos en diversas plataformas, los que tienen mayor cantidad de views son los que me duran hasta una hora, una hora veinte, nos hemos atrevido a estar subiendo ese contenido dentro de las plataformas. Creo que no hay una regla escrita, o sea, creo que cada propiedad y cada deporte tiene sus propias reglas. Creo que también este tema del streaming pirata y de dónde encontrar mi contenido o de si lo subo a YouTube y lo hago gratuito y lo monetizo ya de otra manera va a seguir cambiando, ¿no? O sea, tienes desarrollando a todas estas OTTs que se van a querer hacer de más contenido conforme vaya pasando el tiempo, llámese un dazone, un ESPN Plus, creo que mucho del contenido va a surgir hacia allá y creo que los grandes, antes decían que el contenido era el rey, ¿no? De Content, Nisekink y todo ese tema. Yo creo que ya no solamente el contenido, creo que el hecho de que también seas dueño de tu IP, si tú logras que el contenido y ser dueño de la propiedad intelectual y ser dueño del contenido, por ahí viene el futuro, ¿no? Porque eso te permite no depender de absolutamente nadie y en determinado momento crear tu propia OTT que se empiece a volver un monstruo en el mercado. Creo que por ahí va a correr, creo que hoy hay muchísima incertidumbre en qué va a pasar en el mercado y nadie tiene la bolita de cristal para decirte, oye, en cinco años vamos a estar allá. Creo que la tele abierta en México va a seguir siendo el rey durante cierto número de años, ¿no? A lo mejor se hará más pequeña, pero la realidad es que el 80% de la población en México ve la tele abierta porque no tiene los recursos para ver otro tipo de contenido. Entonces nosotros como propiedad deportiva pues tenemos que estar muy enfocados en el tema de la tele abierta para que tengamos la mayor audiencia en nuestro país, a lo mejor estos esfuerzos serán distintos en cada país que nosotros queramos entrar, pero sí al menos en México estamos creyentes de la televisión abierta y muy enfocados en ir explotando las diversas plataformas, ¿no? Sí, sin duda las soluciones direct to consumer son el futuro de los que tienen la propiedad intelectual. Uno, para conocer más a sus aficionados, lo que les gusta consumir, y también para tener un canal directo comercial y convertirlos en una fuente de negocio. Pero también vemos que las plataformas tienen diferentes públicos. Obviamente la tele abierta funciona muy bien hacia más de casa y ciertos públicos. Twitch funciona para cierto público y tiene una segmentación muy precisa. TikTok aún más. Pero un reto grande también creo que es ¿cómo haces que tú convences a un niño porque me dices voy a reformular me dices que tus formatos largos son muy exitosos son seguramente van a anunciar a tu público ya de conocedores ¿cómo haces que un niño de 10 años se conecta con la AAA? Y aquí no es quizás un formato largo y es un reto porque puede ser tu afición de los próximos 50 años. Yo creo que ahí depende mucho y al menos en el caso de la AAA en el desarrollo del personaje más que en el formato del contenido depende del luchador porque al final nosotros como la AAA creamos ese contenido largo pero el luchador al mismo tiempo tiene su desarrollo y su vida en sus redes sociales entonces si el niño quiere seguir al luchador va siguiendo al luchador y a lo mejor a la AAA al mismo tiempo entonces hoy en día la generación de tanto contenido le permite a esas audiencias ir siguiendo lo que ellos quieren nos enfocamos mucho en crear personajes que los niños tengan un enganche un gancho con ellos pero a veces nos equivocamos y nos salen cosas fortuitas muy milagrosas para nosotros un claro ejemplo es la parca otro claro ejemplo es Psycho Clown son personajes creados para ser rudos para ser malos y para que la gente los odie y la gran ventaja que nosotros tenemos es que al hacer 500 eventos tenemos un focus group prácticamente en cada arena que nos va diciendo hacia dónde tenemos que ir tomando el camino y la parca se convirtió en el luchador técnico más idolatrado en los últimos 28 años y con mayor longevidad y hoy en día tienes un personaje Psycho Clown desde el nombre payaso psicópata pues era un luchador rudo que los niños lo aman pero así tienes a otros como el niño hamburguesa como Big Mami como Drago hoy en día como Mistes y si realmente nos enfocamos y esto funciona desde la época de mi tío en tener luchadores para cada segmento Latin Lover se creó para un público femenino 100% después trajimos otro que se llamaba Angélico y hoy en día creo que un gancho que para nosotros y eso es en donde nos enfocamos más con el tema de los niños a lo mejor el niño no se engancha tanto en la televisión cuando lo ve por primera vez en su plataforma llévalo al evento en vivo logra que ese niño vaya a la arena y una vez que va a la arena prácticamente se vuelve de nosotros y se enamora y de ahí ya lo llevas a las plataformas y lo llevas al merchandising al licensing a toda la demás parte así es como mejor nos ha funcionado sí de hecho tocas un punto muy importante la importancia del luchador o del atleta para un equipo de fútbol de béisbol o de cualquier deporte Rob Alvarino el mismo productor de los 49ers mencionaba si quiero que un niño se engancha con el equipo tengo que hacer que se enamore de mis atletas y para que se enamore de mis atletas yo tengo que quitarles el casco obviamente en fútbol americano hay un casco entonces tengo que quitarles tengo que humanizarlos un luchador es un personaje es muy distinto porque no le vas a quitar la máscara no le vas a mostrar el lado humano son superhéroes son místicos eso es un punto el otro punto es que vemos que muchas veces los mismos atletas y lo vemos durante el COVID producen 20-25% más de contenidos y tienen 80-100% más de views los mismos atletas son un vector de comunicación muy fuerte por el equipo que tiene el IP entonces como tú ves el futuro acompañando quizás a tus atletas mañana ya estás tú tienes tus productos en Twitch mañana quizás vas a crear los mismos canales de los atletas bajo obviamente la organización AAA bien interesante me voy a ir con la primera parte de la pregunta he tenido esta discusión con americanos 20 veces el tema es el superhéroe no puede tener máscara porque le tenemos que ver la cara para verle los sentimientos y darnos cuenta que es un humano y pueda tener esa conexión con el con el con el con el aficionado eso es muy americano y sí porque ellos están acostumbrados a DC y a Marvel y a conocer a Bruce Wayne abajo de Batman en México no en México el hecho del misticismo de quien está abajo de la máscara le da un superpoder es estar viviendo el cómic en la vida real entonces técnicamente eso eso para nosotros es muy valioso y por eso las luchas de apuesta en México mientras en otras partes del mundo llámese Japón Estados Unidos lo importante es el campeonato y yo soy el mejor del mundo aquí es el orgullo él es mi peor enemigo y si me gana pierdo la identidad o pierdo la cabellera lo vendemos vendemos esa parte de otra manera y para nosotros la identidad la máscara a ver un casco americano con todo respeto es aburrido todos son iguales una máscara tiene esa parte en donde le tenemos que ir creando la identidad a cada una de ellas eso es por la primera parte por la segunda es todo un reto entender quién es dueño de la propiedad intelectual pero quién le da vida y cómo separar esos dos entes porque eso ya es complicado per se entonces pues de quién es no sé yo creo que los equipos de fútbol lo viven oye pues qué me conviene más un tweet de Ronaldo o comprarle al equipo de fútbol el patrocinio o mejor llega un arreglo con él entonces tratamos de ser muy cuidadosos la línea es muy delgada y se va a hacer más delgada mientras más vayan creciendo las diversas plataformas este tenemos como te lo digo la gran ventaja que somos los dueños de la mayoría de la propiedad intelectual y ese ha sido durante muchos años fuimos estigmatizados por eso pero creo que fue lo más inteligente porque hoy nos ha llevado hacia un muy buen camino este y claro eso sí creo que tiene que empezar a ver formatos de revenue share en donde cuánto es para el atleta cuánto es para el luchador cómo podemos crear en el caso no sé de YouTube cómo poder crear un MCN de la triple A en donde que funcione como umbrella en donde abajo tengas a todos los personajes muy interesados en crear contenido porque eso también lo pueden monetizar y encontrar un modelo de negocio que funcione para la liga el dueño de la propiedad intelectual y el talento va a ser muy necesario o más bien ya es muy necesario y ya tendría que estar perfectamente bien implementado porque lo único que va a pasar es hoy sale TikTok mañana sale la siguiente y la siguiente y la siguiente y se va y el que es el más popular en TikTok no a fuerzas lo es en Twitter y no a fuerzas es en Instagram entonces nosotros lo vemos como fortaleza que pues tenemos a 78 potenciales influencers en distintas plataformas déjame contarte esta anécdota en el 2013 no sé si 2012 o 2013 dimos el primer taller para que los luchadores pudieran crear su cuenta en Facebook la resistencia fue total no querían por qué hacerse públicos pues la verdad no eso no era para ellos hoy en día bueno ya no se los pide ya todos tienen ya te ganaron ya tienen 18 platanos y sobre todo los más jóvenes ya nacieron con esto entonces mientras para los de mi generación y con los que yo llegué y los que eran más grandes que yo nos costaba en determinado momento entender para que era necesario un Facebook un Twitter pues hoy en día ya la pleta lo entiende como parte de sí mismo ¿no? sin duda sin duda y seguramente hay modelos de negocio como bien dices de revenue share o de intereses comunes que van a crecer mucho entre las propiedades y los talentos en un interés común regresando a sus temas de innovación fueron de los primeros en trabajar y en México en trabajar con nuevas plataformas como Twitch Facebook tú cambiaste de Televisa a TV Azteca cuando Televisa era un pilar histórico ¿cómo cómo está tu proceso creativo cuando trabajas con una plataforma? porque lo que se ve es que creas cosas no es que tienes un producto y lo colocas y toma el que quieres ¿no? ¿cómo está tu proceso creativo para tener la mayor eficiencia vamos a decir? Algo que aprendimos y aprendimos a la mala ¿no? fue no depender de una de un cliente en cualquiera de nuestros negocios llámese en promotores o llámese en patrocinadores o llámese en plataformas o televisoras y realmente las circunstancias nos hicieron ir cambiando ¿no? este yo creo que y como te lo contaba hace ratito pues el tema lo de Twitch en determinado momento fue fortuito porque nosotros no sabíamos que gran parte cantidad de la gente que le gustan los videojuegos le gustaba la lucha libre y esos estudios los hizo Twitch y fue como llegamos un primer acercamiento y de ahí hicimos un partnership que duró mucho y que ha durado mucho pero yo creo que uno de los temas más importantes es que eso nos enseñó a que tenía imagínate nuestro primer pensamiento fue oye pues nosotros no somos un evento en vivo o sea no tenemos que transmitirlo en vivo al contrario lo posproducimos y luego enseñamos una parte del evento y Twitch nos dijo no a ver pero tu triple manía es no me va a pegar en mi taquilla porque que la gente lo vea en vivo no va a ser que compre un boleto para ir a mi evento bueno pues hicimos una prueba y teníamos setenta y tantas mil personas conectadas en la triple manía 25 en una plataforma que en ese momento pues Twitch no era tan no lo tenía tan en la mente y cuando empezamos a ver los números pues se vuelve un monstruo ¿no? y hoy en día te puedo decir muy orgullosamente que la triple A orgánicamente sin haber metido ningún tipo de presupuesto tanto en YouTube tiene más de un millón de suscriptores en Facebook tenemos 1.20 o sea somos de las ligas o de los si fuéramos un equipo de los equipos que más audiencia tienen a nivel a nivel México en las distintas redes sociales y eso nos ha ayudado también a entender que tenemos que ir creando conceptos tailor made en patrocinios y en plataformas que le vaya funcionando a la audiencia de cada uno de ellos ¿no? lo vemos muy claramente mientras con TV Azteca nuestro producto y vemos como los niños se enganchan con la caricatura se quedan a ver las luchas y la audiencia de niños papás y abuelitos crece vemos perfecto que perdemos a los adolescentes ¿no? pero esos adolescentes los perdemos porque ya nos vieron en Twitch ¿no? y ya los traíamos por ese lado viéndonos en vivo entonces ya no les interesó o luego la audiencia que traemos en Pay TV es diferente también y es un segmento distinto socioeconómico a la que nos ven televisión abierta y luego ya te vas a la parte regional multimedia en donde es pues en qué mercado estamos funcionando más ah pues ¿qué crees? está funcionando muy bien en Guadalajara entonces es ¿qué plan vamos a hacer en Guadalajara para poderlo monetizar mejor? va siendo va siendo un enjambre de decisiones de de toda la información yo creo que nunca habíamos tenido en ningún deporte la cantidad de data que hoy en día tenemos ¿no? este y el problema ahora es analizarla aprovecharla y monetizarla es yo creo que uno de los puntos es hoy por ejemplo ¿para qué te metes en TikTok si no monetizas? porque en algún momento si eres el primero en estar hasta arriba de la pirámide con un mayor número de seguidores si hay una monetización tu monetización va a ser mayor y lo digo en broma pero me hubiera encantado enmarcar mi primer cheque que recibí de YouTube de 250 pesos por el contenido que estábamos subiendo ¿no? este y hoy en día ¿cómo ves que estas plataformas han crecido y cómo te empiezan a compartir parte del revenue que ellos tienen? es muy interesante sin duda el hecho que primero ustedes tienen la libertad total de hacer lo que quieren que es una ventaja espectacular en comparación de muchos deportes ¿no? dos la complementaridad entre los medios para alcanzar diferentes públicos con diferentes formatos con diferentes historias lo están aprovechando muy bien otro elemento de crecimiento para ustedes es el mercado internacional potencial y estamos hablando de lucha libre mexicana como bien lo dijiste con este despacho de Estados Unidos quizás los códigos en los países no son los mismos ¿cuál es la la fórmula los ingredientes de para hacer que la lucha libre se vuelva un producto un poco más mainstream a nivel internacional? mira hasta me quedo callado porque esa es una de las preguntas en donde no he encontrado todavía cuál es la fórmula exacta de ahí vamos a tener que ir haciendo prueba más pruebas y errores más pruebas y errores y esto se lo agradezco yo creo que hay una persona que conocí muy pequeño antes de que falleciera mi tío que fue el que me ayudó a hacer mi primer álbum de estampitas que se llamaba se llama Alejandro Schachner un chileno y yo estaba muy enfocado en oye vamos a crecer hacia Latinoamérica y en Latinoamérica empezamos a ver después cómo nos vamos hacia la parte de Estados Unidos y me dijo a ver Dorian bien fácil yo soy chileno yo estoy viniendo de Chile a México porque México es el centro de lo que pasa en toda la parte de Latinoamérica entonces tú en lugar de enfocarte ahorita en Latinoamérica enfócate en Estados Unidos y el día que abras Estados Unidos te abre el mundo eso es no es enfócate en un cachito y luego en otro cachito sino todos tus esfuerzos y impuestos exactamente piensa en Estados Unidos y en ese momento ya eres mainstream y en lugar de irte a tocar la puerta a cada país los países te van a tocar la puerta me quedó muy grabado eso y hoy en día Estados Unidos se ha vuelto por decirlo de alguna manera una obsesión solo que es el mercado más complicado competitivo que requiere muchísima inversión ¿no? yo creo que a nivel el más grande del mundo hoy en día entonces hemos hecho diversos esfuerzos creo que hemos hecho creo que hemos revolucionado la lucha libre con conceptos como lucha underground pero la realidad es pues te enfrentas contra monstruos ¿no? y te enfrentas contra grandes ligas y te enfrentas contra presupuestos que aquí en México solo imaginamos esa cantidad de ceros o la soñamos allá son una realidad entonces pues creo que gran parte de los esfuerzos de la AAA es en apostarle hoy en día al mercado hispano de Estados Unidos apostarle a esos superhéroes que yo creo que y no quiero entrar en muchísimos temas pero Black Panther nos enseñó que las minorías también pueden provocar grandes impactos desde el punto de vista superhéroes propiedad intelectual y creo que tenemos la gran fortuna de ser la propiedad intelectual más fuerte en México y Latinoamérica hablando de luchadores entonces creo que hay una oportunidad que se tiene que explorar muy pronto a lo mejor no como evento en vivo a lo mejor no como un evento tradicional de lucha libre pero como podemos a lo mejor entrar desde otro punto de vista de contenidos distintos llámese realities screenplay animated etc etc para conquistar a la nueva audiencia de niños americanos porque realmente si queremos entrar con el show en vivo y con nuestros luchadores y con el Blue Demon y los personajes que conoce la audiencia americana pues le estamos hablando a lo mejor a la audiencia más grande ¿no? ¿Cómo conquistamos ahora a los niños en ese segmento no estoy muy seguro que tenga que ser solamente o a través de eventos en vivo sino que nos tenemos que ver más creativos y tratar de hacerlo con otro estilo de contenido y atraer talentos de otros países TikTok en India son más de 600 millones de descargas o sea es un cierto número en el último trimestre ¿no? ¿Cómo? récord en el último trimestre ¿no? o sea 2 millones de descargas el último trimestre ¿no? así es 2 millones total 600 600 y tanto después es China y después es Estados Unidos mi punto va unos equipos de fútbol o la misma NBA se fue para convencer que era un buen espectáculo la parte de eventos como un poco lo has hecho en el Madison Square Garden y te felicito en Japón o en Colombia pero también trabaja en detectar talentos que pueden hacer que las historias son más internacionales y convencer más mercados 100% y déjame y ahorita que hablas de la India algo la mente nos las empezó a abrir por ejemplo Twitch cuando vimos el primer evento que hicimos con ellos pues tú te esperas una audiencia México Latinoamérica Estados Unidos ¿no? de repente nos decían datos como Rusia ¿no? Rusia fuiste muy visto y tanta gente te vio en Rusia o con YouTube hubo el año pasado un momento y unos meses en donde la India consumió más nuestro tráfico es muy sencillo México Estados Unidos toda la vida hubo un momento en donde la India se colocó en segundo lugar y hoy en día no ha dejado de ser tercero y lo que más consumen es lucha femenil ¿no? entonces uno de los temas es claro necesitamos encontrar ese talento necesitamos traerlo es difícil cada vez es más fácil encontrarlo porque tienes un mayor alcance pero realmente hoy en día también tienes a la WWE haciendo scoutings globales ¿no? tratando de hacer exactamente lo mismo para tener conexión con esas audiencias entonces tenemos a un competidor global con un presupuesto muy fuerte haciendo ese mismo trabajo pero como lo digo yo siempre creo que hay lugar para un primero para un segundo para un tercero y más en un mundo globalizado como hoy en día lo estamos entonces sí lo hemos hecho durante muchos años México se volvió durante los noventas ochentas la meca en donde cualquier luchador de toda parte del mundo si quería volverse famoso tenía que venir aquí a entrenar y fue como logramos y fue como logramos que Chris Jericho Chris Benoit y que viniera Paul Hogan a México ya no lo es hemos perdido la esencia de ser el lugar donde México entrenaban todos los atletas y Estados Unidos y Japón nos han ganado en un desarrollo de formación de nuevos talentos yo creo que es momento y lo hemos platicado durante este tiempo que hemos tenido más tiempo de hacer estrategia la AAA le urge hacer un centro de alto rendimiento de talento de primer nivel en donde de todos los luchadores del mundo tengan que venir aquí a aprender lucha libre mexicana que además tiene ciertos rasgos distintos que de cualquier otra parte del mundo es un esfuerzo que creo que tenemos que hacer no solamente para el talento nacional sino para que se vuelva gente que llegue a Japón gente que llegue a Estados Unidos hoy en día tenemos un australiano hoy en día tenemos un puertorriqueño pero llegó un momento en donde teníamos americanos sudafricanos japoneses y necesitamos volver a crear esa fuente de aspiración de los demás luchadores de querer llegar a México para aprender lucha libre un poco si me puedo permitir un paralelo que no es tan obvio pero poco como el Jiu Jitsu brasileño lo es la MMA es una escuela que no puede ser bueno en MMA sin ser bueno en Jiu Jitsu el chiste es seguir dueño del producto porque la MMA superó al Jiu Jitsu en términos de negocio bueno otra fuente potencial de negocio obviamente son los eventos y creo que todos siempre va a ser así amamos vivir eventos ser parte de una comunidad de una afición echarle ganas a un lado los judos o los técnicos eso siempre va a durar vemos que en modelos de negocio una empresa como el Cirque du Soleil que no es tan histórica tiene sus años pero no tantos 35% de sus ingresos son shows permanentes y ya en diferentes mercados el COVID obviamente les está matando ahora pero que para ti en tus planes de crecimiento es una oportunidad tener un show permanente en México y quizás en otros mercados no estamos seguros aún de eso obviamente nos encantaría tener y hablándote un poquito de ese tema yo creo que la gran ventaja que tenemos como la triple es que somos una caravana y vamos siendo la novedad en el lugar en donde vamos llegando tener un lugar ya lo hace nuestra competencia prácticamente muy bien hecho y lo que más atrae te podría decir que gran parte de la afluencia y del público que tiene es el turismo creo que es arriba del 50% la gente que va los viernes a este venue son turistas que solo van por una vez nosotros tenemos que ir enganchando al público y a la audiencia para que pueda ir a los distintos eventos que tenemos a lo largo de la República Mexicana como negocio puede ser muy interesante no necesariamente en la Ciudad de México creo que incluso podría estar en otras ciudades y podría ser un concepto muy exitoso no nos morimos y no es nuestra prioridad en este momento pero creo que sería interesante poder encontrar este segmento de poder tener un venue porque caravana ya lo somos ya podemos quedarnos si queremos una semana en Monterrey o si queremos una semana en cualquier otro país lo podemos hacer sin ningún problema a lo mejor lo veo más en términos de a ver naming rights tickets precios dinámicos de los tickets tener tu tienda ahí adentro tu museo generar flujos poder rentar ese venue para otros eventos creo que es una no tiene que ir ligado a fuerza lucha libre tiene que a lo mejor un venue multideportivo en donde un día se juegue basquetbol y los demás días haya lucha libre puede ser interesante para nosotros como inversionistas de un proyecto más grande pero tener uno exclusivo para lucha libre pues no lo tienen o sea lo tienen los de americano pero ni la NBA funciona así ¿no? Sí de hecho es un sueño que teníamos tú y yo hace unos años de hacer eso un venue quizás un día ahora y me estoy pasando en tiempo y perdón siempre siempre me encantan estas conversaciones la penúltima pregunta es un poco más loca ¿viste Travis Cup? Travis Scott el rapero hizo un concierto de 10 minutos en Fortnite con su avatar más bien el avatar hizo el concierto el avatar gigante que aparecía ahí en el concierto exacto más de 12 millones en vivo unos me retomaron en un post diciendo que aún más el tema es que la cifra es una locura ¿el negocio del futuro es más eventos o es más generación de contenidos hasta con una mezcla de mundo virtual mundo real ¿podríamos tener un día un triple mania en Fortnite? yo creo que con la lucha libre se puede hacer lo que sea y este es uno de los temas que podemos hacer lucha virtual podemos hacer lucha en agua podemos hacer lucha en el espacio o sea se nos puede ocurrir cualquier lo que era que se quiera yo creo que este tema has visto las peleas de boxe de los youtubers que han generado récords de ingreso has visto los conciertos virtuales que ya le cobran a la gente por ir al concierto virtual porque los amigos de mi hijo van a estar ahí el mundo está cada vez revolucionándose de distintas maneras y estamos abiertos a cualquier cosa entonces pues sí no veo por qué no entrar en temas de realidad virtual entrar en temas de luchas virtuales ahorita desarrollamos por primera vez en México el concepto de lucha sin público en foro de televisión en donde realmente la gente puede escoger quién se va a enfrentar contra quién entonces a través de las plataformas tanto de YouTube como de Facebook la gente podía escoger qué luchador se enfrentaba contra quién cosas que lo hicimos interactivo cuando nunca en la vida ni la WWE nadie había logrado ese nivel de interactividad tan pronto como lo hicimos aquí con el concepto de lucha fighter sí de hecho tengo preguntas sobre eso si se va a seguir después ok vamos a terminar aquí una serie de preguntas me encanta cerrar con una serie de preguntas muy rápidas pero muy representativas y después pasemos a Q&A así que ustedes audiencia manden por favor sus preguntas no por el chat pero por el Q&A entonces serie de preguntas tu libro favorito que recomiendas a todos esa es bien difícil creo que dependiendo yo soy muy enamorado de los negocios entonces todos los que vaya a decir pueden ser de negocios yo creo que el clásico es los siete hábitos de la gente altamente efectiva clásico Max on Black without liars y uno que creo que todo el mundo tendría que leer siendo empresario no siendo empresario el de Creativity creo que creo que tiene de Ed Catmull creo que tiene que ser un must en todas las listas de libros que alguien lea en su vida ¿tu película favorita? soy muy amante de todo lo que tenía que ver en su momento con el padrino entonces creo que me quedo por ahí Martín Scorsese ¿tu luchador favorito? si es que puedes contestar he tenido varios pero el que me marcó de niño y que hasta mi tío en algún momento me hizo mi equipo en mi cumpleaños y moría de felicidad fue Octagon Octagon ok ¿el lugar más insolito a donde le llevaste la AAA? creo que contigo Arnaud el hecho de haber llegado a Guerrero Negro a la salinera creo que fue fue todo todo un reto y fue espectacular y para la gente que no sabe Guerrero Negro es un pueblito que queda entre Baja California Sur y Baja California en donde está la salinera no sé si es la más grande del mundo segunda más grande del mundo la más grande del mundo y Arnaud nos llevó a hacer un espectáculo para la salinera pero pues no hay aeropuerto o sea hay un aeropuerto chiquito llevar el ring era todo un tema pero lo logramos y creo que creo que salió bien sí así es cinco mil personas de diez mil habitantes y fuimos con los luchadores en en este lugar específico es la segunda mayor concentración del mundo de ballenas y entonces te acuerdas que fuimos contigo y con los luchadores en lanchas no hay turismo y las ballenas se acercaban y las estábamos acarreciendo como animales domésticos fue una experiencia y había la parca Silver King grandes personajes de la lucha el lugar donde sí o sí quieres hacer un evento triple A yo creo que estadio Azteca obviamente si me hubieras dicho hace cinco años te hubiera dicho puto Estados Unidos es un lugar emblemático pero ya ahora sí regresando regresando a México yo creo que el estadio Azteca es como el lugar donde queremos sí o sí algún día tenerlo lleno con un evento de lucha libre tu atleta favorito hablando de deporte más tradicional te van a decir que es porque ya vi de las dance y todo el tema pero nunca fui bueno para los deportes siempre fui el niño el niño que cogían al final en el fútbol los papás se enojaban conmigo por lo mal que jugaba y el único deporte que medio me defendía aunque soy muy chaparrito y toman que en la primaria era promedio fue el básquetbol entonces me tocó la primaria de 90 a 96 entonces toda esta dinastía de los Chicago Bulls en NBA y en la parte de NFL mis favoritos eran los 49ers en la época de Montana y Jerry Rice y todos ellos bien ¿tu evento favorito? ¿deportivo? ¿deportivo o no? mi evento favorito? mi evento favorito puta concierto soy fan de los conciertos y de los más espectaculares que creo que he visto en mi vida Robbie Williams Coldplay y obviamente YouTube ¿tu palabra favorita? mi palabra favorita ahí sí creo que no tengo la gente diría que literal me regañan porque digo literal muchas veces pero palabra favorita este no no pues yo creo ahí sí te fallo no me viene yo lo diría yo lo diría por ti conociéndote ¿por qué no? ¿por qué no? ajá sí también de acuerdo porque siempre dejas las puertas abiertas a explorar nuevos caminos la palabra que más odias este hay que ver me choco cuando la gente me dice hay que ver hay que ver no entiendo qué ¿no? pues si estamos platicándolo es porque lo podemos hacer o no entonces hay que ver me cuesta mucho trabajo lo más importante para importante perdón para ti en la vida mi familia al tocar la puerta del cielo ¿qué te gustaría que te diga Dios? fíjate que no sé no sé si Dios no sé si no sé no sé quién ¿no? o sea soy católico pero yo creo que algo con lo que me quedé y me quedé con un peso tremendo fue que cuando me despedí de mi tío que iba a fallecer me dijo ahí te encargo ahí te encargo el changarro y no tienes idea esas palabras como me han pesado durante los últimos 14 años entonces me siento como en la parábola de la Biblia en donde siento que tengo que ir a entregar buenas cuentas con el negocio ¿no? y que lo hice bien ¿no? este y que creció entonces me siento como con esa responsabilidad moral muy bien pues Dorian muchas gracias lo único que voy a decir es larga vida bueno a tu familia y a la AAA antes de pasar a las preguntas por las que se van ahí ahora la próxima semana estaremos con el Chief Executive Officer de la Champions League de Rugby el EPCA o sea en inglés totalmente distinto pero ahora pasamos al Q&A el Q&A vamos a ver lo que tenemos de preguntas ¿aún tienes tiempo Dorian? sí, claro vamos súper primera pregunta era ¿crees que en 100 años la lucha libre siga existiendo? yo puedo contestar ya considerando que nació en los 30 pues ya estamos casi ¿no? ya vivió 100 veamos cómo se va a ver dentro de otros 100 ¿qué tan difícil fue convencer a los luchadores? no, no eso no ¿cómo lograste la diferenciación entre otras con otras empresas de lucha libre? yo creo que esa mira al deporte en general en México y te lo comentaba lo que le ha faltado es un poquito profesionalización yo creo que lo que hicimos fue profesionalizarnos por dentro y ya de por sí el concepto que creo emitió en su momento era muy distinto era más enfocado en entretener a la gente iluminación luces, audio entonces nos diferenciamos muy bien de la competencia desde el día uno creo que algo que también fue muy importante es el apoyo económico que nos dio Televisa en un inicio para poder crear esta compañía yo lo que digo es una compañía deportiva la que quieras sin patrocinadores y sin derechos de televisión es prácticamente imposible que se pueda mantener o que pueda sobrevivir en cualquier parte del mundo entonces creo que eso nos dio un diferencial contra todas las nuevas que se han tratado de crear a lo largo de los años y por el lado del consejo pues creo que tenemos dos aunque somos el mismo deporte tenemos dos conceptos muy distintos de presentarlo somos el circo tradicional contra el circo soleil o sea los dos podemos vivir exacto una pregunta de Paul Luque ¿cómo está tu pay de ingresos en porcentajes y cómo va cambiando? muy distribuido fíjate yo creo y como te lo decía empezamos como una empresa de eventos en vivo en donde el noventa y tantos por ciento de los ingresos eran eventos en vivo hoy te podría decir que está claramente durante mucho tiempo predominó patrocinios y hoy en día patrocinios va cada vez encaminándose más a derechos de televisión entonces aunque hoy patrocinio sigue siendo la mayor fuente de ingresos en la triple A el segundo son derechos de televisión y el tercero son eventos en vivo Ok Pregunta de Alfonso Ronda ¿qué tan complicado sería una unificación de la lucha libre en México? Primero me pregunta si hay bueno tú dijiste que hay mercado para los dos y son distintos Son distintos y tenemos distintas audiencias y vamos a distintos a distintos lugares pues creo que no una unificación pero creo que algo que sería muy interesante para la industria para los patrocinadores para los derechos de televisión pues es a lo mejor enfrentamientos temporales una vez al año los mejores luchadores de triple A contra los mejores luchadores del consejo creo que sería una gran herramienta atractiva para todo mundo y una gran herramienta de negocio Buena idea Buena idea ¿Qué impacto Pregunta de Javier Cardoso ¿Qué impacto tiene en el público mexicano tener luchadores extranjeros? Ahí está esta no me gusta mucho contestarla siempre porque creo que el mexicano tiene tiene dos cosas muy padres la primera es siempre que jugamos contra Estados Unidos le damos a México pase lo que pase entonces cuando estamos en el México contra Estados Unidos en la arena en el evento en vivo se vuelve se vuelve un patriotismo que nos ayuda en la parte de espectáculo pero por la otra también somos malinchistas entonces preferimos los las cosas de otros países a la nacional entonces yo creo que el tema de traer luchadores del extranjero se vuelve para llegar un poquito a los dos es chistoso porque hoy veo a muchos de mis luchadores en WWE cuando estaban acá en México eran normales pero ahora que están allá sí ya son la super estrella y yo creo que es un poquito el hecho de poder tener a esa persona aquí idolatras el año pasado tuvimos a Caín Velázquez dentro de Triple Manía y poder tener aunque es un americano mexicano tener este estilo de personalidades tan fuertes y que fueron tan exitosos en otros lados siempre ayudan a traer más público aquí en México Una pregunta interesante de Mauricio Rueda ¿cuál es la aportación social que consideran brindar la AAA a la sociedad mexicana? Mira, esta pregunta yo creo que la parte más rápida nosotros le proporcionamos diversión y le provocamos risas al público y a la gente y le provocamos con nuestros luchadores el hecho de tener a sus superhéroes En la parte de responsabilidad social no nos gusta hablar tanto porque nos enseñaron mucho que no hay que enseñar lo que una mano hace con la otra pero lo que sí te puedo decir es que hemos encabezado una cantidad de trabajos con distintas fundaciones de aportación de recursos hoy en día estamos en una unión en una alianza que se llama Deportes Unidos por México en donde estuvimos creándola para poder también estar ayudando en estos tiempos de pandemia entonces pues creo que todas las empresas no solamente AAA tenemos la responsabilidad de siempre regresarle a la sociedad de una o de otra manera Alfonso la lucha que más recuerdas la que más recuerdo uy este en cien mil de chiquito de chiquito sí son muchísimas obviamente la triple manía uno me tocó estar ahí que fue la lucha de Conan contra 100 caras del retiro también me acuerdo mucho uno de mis luchadores favoritos era Kung Fu y esa me tocó en Arena México que fue máscara contra máscara Atlantis contra Kung Fu voy a buscarla en YouTube para ver si está Alfonso Neri Molina ¿qué representa trabajar con Hugo Sabinovich y cómo su experiencia se canaliza en ayudar al desarrollo de la lucha libre? para los que no saben Hugo Sabinovich fue la voz oficial de la WWE durante muchos años hoy en día llevamos con el gusto y el placer de trabajar con él los últimos tres y realmente es como trabajar toda la gente que ha tenido muchos años en la industria y que entiende muy bien el papel que se juega en esto te aporta mucho por ejemplo Hugo toda la experiencia que tiene en el desarrollo de personajes que lo platicábamos hace rato cómo transmitirle a la audiencia siendo siendo el anunciador cómo transmitirle lo que estás queriendo vender de entretenimiento yo creo que lo que es él ha revolucionado esa esa manera de hacerlo en toda la industria y por el otro lado pues cuando te digo de esta gente pues también un Conan que te ayuda desde una perspectiva de luchador encontrar los nuevos talentos es importante siempre tener a gente Hugo fue también luchador es importante tener gente que esté en la industria para que te ayude a que tu visión la puedan complementar y explicársela a la gente que se tiene que subir a un ring a hacer todo este trabajo creo que creo que expresar muy bien tu capacidad como líder rodearte de expertos en muchas cosas externos con experiencia con la triple o no pero yo creo que es una es muy importante si quieres hacer las cosas bien Azucena Cortés ¿qué visión y planes tienes en los próximos meses o años por la lucha libre femenil? a ver esa es buena fíjate que yo tengo una teoría y te decía hace rato que los luchadores son cíclicos yo creo que la siguiente gran estrella de la lucha libre mexicana va a ser una mujer y hoy y ahí es donde los salarios se van a empezar un estilo Randa Rousey en UFC y lo que puede pasar en la lucha no veo que tarde tanto este estamos en trayecto y estamos en camino lo que sí te puedo decir es que los números que te representan hoy en día las luchadoras en términos de redes sociales se comen a cualquier hombre significa que podríamos ver la Azteca con la lucha estelar de mujeres eso sería totalmente no me lo hubiera imaginado hace 10 años sin duda creo que voy tengo más pero ya el tiempo se nos va pero les les agradezco es impresionante muchas preguntas eso muestra la pasión que hay hacia la AAA aunque es un público bastante B2B en nuestra charla de nuevo Dorian quieres tener una palabra final no la verdad y me encanta entrar y te agradezco le agradezco también a la gente que estuvo viendo regularmente la gente lo único que ve siempre es el espectáculo que se presenta en televisión y hablando de este documental de Last Dance pues sí ves al equipo pero nunca ves todo el trabajo que existe detrás para poder llegar a que todo esto se concrete desde la gente de oficina instalaciones la gente que está en los distintos departamentos pues esto es un y bien lo dijiste cuando me preguntan qué sé hacer pues la realidad cuál es tu expertiz siempre me quedo pensando y digo pues no sé la neta porque estoy rodeado de gente que tiene sus propios talentos y creo que lo único que hago es acomodarlos y alinearlos para que cada quien haga lo mejor que sabe hacer en su ramo y bueno pues ahora sí son tiempos son tiempos complicados pero pues creo que innovando y siempre siempre teniendo una actitud muy positiva se puede salir adelante y pues agradecerle a toda la gente que espero que se les haya hecho entretenir esta plática parece que sí y creo que tienes un capital simpatía diría alto felicidades por el crecimiento de la triple A a ti a tu familia a tus equipos a Carlos Alejandro Montes que nos escuchan ni más han hecho un gran trabajo y que bueno de nuevo larga vida a la triple A larga vida a la triple A donde sea que sea en el mundo virtual en el mundo real pero que siga inspirando a generaciones y la próxima semana con Sports Innovation Society estaremos con un nuevo Seas Masters les informaremos un tema totalmente distinto pero nos gusta la diversidad y creo que con la diversidad así nos enriquecemos y nos mejoramos de nuevo gracias Dorian muchas gracias un abrazo gracias Gracias.